Música Ay, ya estamos otra vez en Navidad, muchachos, con la decoración navideña de la casa, muy bonita, ¿verdad que sí, hijos? Ay, sí, papá, la casa se ve demasiado bonita. ¿Qué pasa, hijo? ¿Por qué no hablas? ¿Qué pasa de qué, mamacuevo? Perdón, papá. Papi, ¿y si nos cuentas un cuento de Navidad? Cuenta que se vuelva loco. Sí, creo que es mejor cuento un cuento de Navidad. En un pequeño chip como este que ves caer, es un lugar muy hermoso donde viven los youtubers. Se regocijan, se abrazan y se besan, y con especiales navideños a la gente dejan perpleja. Mas en un lugar inhabitado del chip, un youtuber vive ahí. Con odio a la Navidad y a los especiales, se encargará de hacer labores manuales. ¿Qué, malpensados? Dijo Yuchiro enojado. Estoy harto de la Navidad y sus especiales. Debería hacer algo para acabar con estas atrocidades. Entonces Yuchiro se puso a pensar hasta encontrar un plan ideal. Acabaré con toda esta festividad. Y así, Yuchiro empezó a investigar cómo matar a San Nicolás. A ver qué estar haciendo el panzón. Seguro debe estar trabajando un montón. Iré a entregar los regalos de Navidad. Pero primero, déjame tomar un selfie. Papi, ¿me estás diciendo que Santa Claus es judío? Sí, niños. Es que no había dinero para comprar un gorro de San Nicolás. Así que compramos el de judío porque los judíos ahorran en todo. Y bueno, era más económico. ¿Me entienden? ¿Y también Hister? Y también Hister. Entonces Yuchiro se sorprendió. Y en un momento su expresión cambió. ¡Excitante! Debería aprovechar que en su casa no está. Y cuando llegue por sorpresa, matar. Así que Yuchiro procedió y a la casa de Santa entró. Es un bonito lugar, lo admito. Aunque me incomodan esos triangulitos. Un control remoto consiguió. Y seguido de esto, el televisor encendió. O sea, ¿que San Nicolás también era Illuminati? Y nazi, no preguntes. Y sin Yuchiro darse cuenta, San Nicolás entró por la puerta. ¡Ey tú! ¿Qué haces en mi casa? ¡Ajá! ¡Aquí estás San Nicolás! ¡Te voy a matar! ¡Ya verás! Espera, espera. ¿Pero por qué me quieres matar? Estoy cansado de todos los especiales navideños que tengo que ver. ¡Ya ni siquiera puedo coser! Tenía que rimar algo, ¿no? Hijo, la Navidad no se trata de ver especiales. Se trata de estar con tu familia, tus amigos. Y por más que muchos lo vean hipócrita, ten en cuenta esto. Es la única fecha del año donde casi todos tenemos vacaciones. Y podemos compartir con nuestras familias y amigos un buen chocolate caliente frente a la hoguera o viendo una película de Navidad. Así sea comercial, hijo. ¡Ya va, ya va, ya va! ¡Un momento! ¡Basta de sermoneos! Eres nazi. Eres Illuminati. Eres judío. Y sobre todas las cosas, eres... ¡HISTER! Sí. ¿Sabes qué? ¡Mueve, hijo de puta! ¡Oh, baby! ¡Es triple! ¡Oh, yeah! ¡Mueve, hueve! ¡Mueve, hueve! Y colorín colorado, este cuento te ha traumado. ¿Les gustó? ¡Cállate, mamá! ¡Tú siempre me cuentas que tienes esos traumas! ¡Mueve, hueve! ¡Mueve, hueve! ¡Yo me quiero ir a la casa! ¡Cállate, hueve! Bueno, vete, pues. Vete, vete. Mira, ahí está la puerta. Agarra tus vainas y te va. Vete. No, no, no. Sin llorar. Vete, vete. Joda. O sea, Nicolás, no existe. Yo te compro las vainas, huevón. ¿Qué pasó, mi amor? Ay, pa, yo creo que no debiste tratarlo así, vale, pobrecito. ¿Cuándo te di yo permiso que te tatuaras? Bueno, muchachos, este fue el especial de Navidad, segundo especial de Navidad del canal. Muchas gracias por verlo. A los que hayan llegado a este punto, espero que sí hayan llegado bastante porque siempre intento trabajarme bastante estos especiales navideños. ¿Por qué? No sé, me encanta la época por la decoración y toda esa tontería. Este año ha sido un poquito difícil para mí en montar video porque he estado bastante ocupado o a veces no estoy bien de ánimo para colocar video. Ustedes saben cómo soy yo. Si no estoy de ánimo, no hago video porque no voy a hacer algo malo. Prefiero estar de buen ánimo para dar lo mejor de mí. En fin, ustedes saben cómo soy yo. Ayúdame con un gran like en este video. Suscríbanse si no están suscritos. Vean mis demás videos, las personas nuevas que estén llegando al canal. Compartan el video con las personas que puedan que de verdad esto me ayudaría bastante. Y bueno, mis redes sociales están en la descripción del video. Y bueno, como un comentario adicional, ya son dos años que estoy montando videos. Se cumplieron los dos años el 11 de diciembre. No monte especial por lo mismo, por lo ocupado que estaba. Pronto vamos a los 100 videos ya. Y también ya somos 2.000 suscriptores. Esto está creciendo poquito a poco, pero está creciendo. Y esto es gracias a ustedes. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Hasta luego.